El Honda Civic sigue siendo noticia Y después de poner a prueba la versión de entrada EX 2.0 El turno ahora es para la variante SI Todo un referente en el segmento de los autos compactos deportivos Un modelo que ya es un ícono entre los seguidores de la marca Y tal como sucedió con el SI de anterior generación Honda comercializará algunas unidades exclusivas bajo el esquema de edición especial Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda Y hoy con ustedes todos los detalles de un auto que muchos entusiastas de los autos deportivos estaban esperando El Honda Civic SI En Colombia no es muy conocida la carrocería de dos puertas de la actual generación del Civic Por lo cual la figura de esta versión SI resulta muy impactante Si bien hay bastante familiaridad con la versión sedán Llama la atención por la parrilla en color negro brillante donde resalta el emblema de SI Las luces son full LED, incluso las principales, las de DDL y las exploradoras Y además el bumper es mucho más agresivo Con una parrilla en forma de panal de aveja Visto de lado se nota su talante deportivo con un capó muy alargado Una línea de cintura y unos pliegues que lo hacen ver mucho más robusto Y una sutil caída al techo tipo coupé o fastback A eso se suman unos espectaculares rines de 18 pulgadas en color negro mate Vale la pena recordar que únicamente se ofrecerá en cuatro colores Azul Sport, Blanco Platino, Plata Lunar y Rojo Rally Pasando a la parte de atrás, de entrada llama muchísimo la atención este espectacular alerón Que es del mismo color del carro y que va anclado a la tapa del baúl A eso se suman unos stops en forma de C que van unidos por esta franja Y que tienen un borde oscurecido El parachoques también tiene un diseño más llamativo que el de sus hermanos EX y EXL Turbo Y quizá el elemento más distintivo es la salida de escape central Que tiene forma rectangular y que al interior deja ver que trae doble salida En cuanto a sus dimensiones, el Civic SI es 10 centímetros más corto que el Civic EX Sedan Que ya tuve la fortuna de probar y que los invito a ver el video en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla Así, el nuevo Civic SI mide 4,52 metros de largo, 1,42 metros de alto, 1,80 metros de ancho Y su distancia entre ejes es de 2,70 metros La distancia con respecto al suelo es de solo 15,3 centímetros Por lo que hay que tener cuidado en rampas y parqueaderos Pero recuerden que este es un auto 100% deportivo A simple vista, el Civic SI era esa sobria cabina y los buenos materiales acabados Que hemos encontrado en otros modelos de Honda Pero con ese toque de deportividad que esperan todos los amantes de este auto Como por ejemplo, este aplique en color rojo que está en el tablero Las costuras del volante y la palanca de cambios Así como las sillas deportivas Que combinan, como por ejemplo, con este aplique en simulación de fibra de carbono Con los plásticos blandos que encontramos en toda la cabina Tratándose de un carro de alto desempeño Es de esperarse que los pedales fueran en aluminio Y las sillas fueran deportivas tipo cubo La verdad es que uno queda muy bien ajustado Incluso el espaldar va unido a la apoyacabezas Son en tela con costuras rojas con el emblema SI bordado en el espaldar Eso sí, no son eléctricas, son de ajuste manual Pero muy fáciles de ajustar Detrás del volante se encuentra el panel de instrumentos Con acentos deportivos de color rojo y un gran computador de a bordo Este diseño es muy similar a otros modelos de Honda Que ya ha tenido la fortuna de probar En la pantalla digital del panel de instrumentos El nuevo Honda Civic SI brinda toda la información Para disfrutar de un recorrido emocionante Como los indicadores de límites de revoluciones El indicador de fuerza G, entre otros El volante tiene un buen diseño para sujetarlo Es en cuero y tiene costuras rojas Como les comenté anteriormente Y por supuesto, se puede regular en diferentes posiciones Para mi gusto, lo único que le haría falta Es el emblema SI en este lugar Para darle un toque más deportivo Tiene botones para manipular el computador de a bordo Y el sistema de infoentretenimiento Que es una pantalla táctil de 7 pulgadas Que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto Más abajo está el aire acondicionado automático de doble zona Un muy buen espacio donde poner el celular De hecho, el cable se puede ocultar Y también lo podemos colocar en este lugar que está oculto Donde encontramos el puerto USB Un puerto HDMI Y un puerto con una toma de 12 voltios Volviendo a este lugar Encontramos la palanca de cambios manual Con acabados en color rojo espectacular El freno de parqueo electrónico con Auto Hold Y el modo de manejo Sport Siguiendo con la consola central Vemos un muy buen espacio Incluso se puede modular Y al fondo encontramos un puerto USB adicional En cuanto al equipamiento Tiene todo lo necesario para un deportivo de este calibre El cual cuenta con sensor de luces Sistema de bloqueo de cierre de distancia walk away Apertura inteligente de las puertas Botón de encendido Vidrios y espejos eléctricos Cámara de vista trasera con múltiples ángulos Control de crucero Sistema de sonido premium de 10 parlantes Cámara de visión lateral Honda Lane Watch Presente en otros modelos de la marca Ah, y además cuenta con Zoom Roof Entre otros accesorios de confort Hablando de seguridad El Civic SI es bastante completo Pues incluye 6 airbags Frenos ABS con EBD Controles de estabilidad y tracción Monitoreo de presión de las llantas Cinturones de 3 puntos en todos los puestos Anclajes en latch Asistente arranque en pendientes Y freno de parqueo eléctrico con Brake Hold Como les mencioné anteriormente A todo esto hay que sumarle que el Honda Civic SI Special Edition Cuenta con el conjunto de ayudas avanzadas de manejo Honda Sensi Conformado por la alerta de choque frontal Alerta de ayuda de cambio involuntario de carril Frenado de emergencia con mitigación de colisión Sistema de asistencia de mantenimiento en la carretera Control de crucero adaptativo Y cambio automático de luces altas a bajas Siendo un coupé deportivo En la parte de atrás el espacio es realmente amplio Lo cual es prueba de que conducir un auto Con un desempeño emocionante No equivale a sacrificar los aspectos prácticos De un uso cotidiano El acceso es muy fácil Simplemente con esta perilla la corremos hacia adelante Y entramos al interior del carro Ya en la parte de atrás Incluso puedo correr la silla muy fácilmente Y además tengo una palanquita Para volver a salir muy fácilmente Como pueden ver Aquí dos personas adultas caben perfectamente Incluso tres Pero mejor dos Debido al diseño de las sillas Y al túnel de la transmisión ¿Qué más vemos acá? Bueno Estoy un poco ajustado en la cabeza Pero tengo buena distancia en las rodillas Yo creo que la verdad Voy a estar muy cómodo en viajes largos Así sea un auto deportivo Y para los que les gusta salir de paseo El Civic SI Ofrece un muy buen espacio en su baúl De 334 litros de capacidad Incluso se puede ampliar Si desplegamos las sillas traseras Por medio de estos dispositivos Al interior Está la llanta de repuesto Que es temporal Y para los que les gusta saber Cuál es su procedencia Llega ensamblado de Canadá A tono con su enfoque racing El Honda Civic SI Cuenta con un motor turbo De 1.5 litros El cual desarrolla 205 caballos de potencia Y 260 Nm de torque Lo cual representa Una notable mejora Frente al Civic EX aspirado Y EXL Turbo A su vez La transmisión mecánica De seis cambios Hará que la persona Que conduzca un Civic SI Viva una experiencia Más deportiva Además La marca le adicionó Un diferencial de deslizamiento Limitado A esto Se suma el botón Sport Que modifica la respuesta Del motor Para darle más energía Y potencia Gracias al turbo El Civic SI Ahora ofrece un rango De uso más amplio Que sus antecesores Pues la potencia máxima Se obtiene a las 5.000 revoluciones Por minuto 1.300 revoluciones Menos que antes Y el torque Está disponible A partir de las 2.100 revoluciones Por minuto Teniendo en cuenta Que se trata De uno de los carros De tracción delantera Preferidos por los entusiastas El Honda Civic SI Incorpora Varias mejoras Para brindar Un comportamiento dinámico A la altura De su estirpe Como una amortiguación adaptativa Y componentes De suspensión Heredados De la versión más potente El Type R A eso se suma 4 kilos por caballo A esto hay que sumarle La calidad y confiabilidad Que ofrece la marca japonesa Además de la garantía Platino Honda La cual incluye Mantenimiento Repuestos e insumos Más la mano de obra Sin costo Por mil días Sin límite de kilometraje En conclusión Si lo que quieres Es un nivel de deportividad alto El nuevo Civic SI Es la elección Gracias a su desempeño Y a un diseño Inconfundible Además Que es uno de los pocos Modelos deportivos Que se consiguen Con caja mecánica En nuestro mercado Después de tener En mis manos El Honda Civic SI Me queda claro Por qué es uno De los autos Más deseados Por los aficionados En general La experiencia de conducción Es muy satisfactoria Y el diseño Y desempeño Impone respeto Donde quieran que vaya Seguro Muchos de ustedes Están esperando Este momento Para saber el precio El cual es de 149.990.000 pesos Los cuales valdrán La pena Para llevarse a casa Un ícono Que además En nuestro mercado Estará disponible En unidades limitadas Si les gustó Este video No olviden Darle like Compartirlo Hacer alguna pregunta O comentario En la descripción Del mismo Además de suscribirse A nuestro canal De YouTube Para seguir haciendo Videos como este Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!